¿Qué pasó pinches huangos? El día de hoy me vine al rollo a darme un pinche lavado de huevos y darme un pinche chapuzón a ver si conviene o no conviene, sí señor, estamos en el rollo Ahorita les voy a dar un tour por todo este hermoso parque acuático que antes se llamaba el Sisi Y ahorita se llama el rollo porque así le quisieron poner pinches pendejos, vamos a dar un recorrido por todos los lugares y por todas las pinches, vamos a examinar a ver si conviene o no conviene Y ahorita al final les voy a decir el costo A lo que venimos, vamos a subirnos en estas hermosas donas como las que me echan, vamos a subirnos en este majestuoso y chingón tobogán que va a desembocar de ese lado, sí señor Ya agarramos nuestra dona para dos pasajeros y vamos a sentir la verdadera velocidad, sí señor, nada más que chingón, hay que disputa más, ya vamos a ver Vamos a meternos Estamos a máxima de unos 150 kilómetros por hora, vamos a meternos, vamos a ver si nos chocamos y darle más adrenalina a este pedo Estamos cruzando por los antiguos ríos del Amazonas y a ver si no nos volteamos y vamos a llegar al final donde está mi chacla ¡Ahhh! ¡Jijón y perro de este pedo! Ahora se va a aventar, vamos a probar el del lado derecho Ya solito, sí señor, se va a aventar Federica Peluche en este hermoso tobogán Me voy a aventar este, promete ser el más fuerte, vamos a ver, vamos a ver, voy a tratar de frenar ahora vamos a meternos vamos a alzar un poquito la carrera y vamos a enjalear el floreto hacia atrás vamos a la carrera vamos a la carrera aquí nos vamos a voltear nos vamos a voltear no vamos no vamos de este lado vamos a encontrar un árbol que es una cascada para que se metan los chilpallates y se mojen sus pequitas en este hermoso arbolito si señor esta es el área para chamacos aquí te puedes sentar a poner tus pinches buzandos este es el calimilancha o esa mamada que es uno de los toboganes más fuertes que hay con más pinche adrenalina pero ahorita les voy a explicar por qué no está funcionando este se llama tobolancha que la neta si se siete chingón y fue el primero con el que nos aventamos y este si está funcionando como podemos ver en todos lados hay un chingo de mesitas y un chingo de palapitas pero ahorita les voy a dar un dato al lado de la pinche isla de los chamacos esta es la alberca más grande de olas que puede haber aquí en acapulco con una profundidad de dos metros cuarenta centímetros pero ya no es de alberca de olas ya solamente es una alberca porque los datos que te voy a dar ahorita viene la parte triste de este video ahora me voy a meter al octopus si no se ve bien es porque la voy a agarrar con los huevos este es uno de los pinches toboganes más fuertes que hay aquí en el rollo pero voy a grabarlo solo por ustedes piches guangos porque el atasí me da culo vámonos vámonos bendiros como bendiros vámonos 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 pulco tiene un costo de 160 pesos y la banda que tiene la credencial puede meter hasta cuatro personas. La neta lo que más me gustó es de que su pinche alberca no tiene madre, por cierto estoy viendo que hay un chingo buque de buques de la marina de Francia y a ver si no nos invaden estos hijos de la verga. Algo que la neta me decepcionó por completo es de que no hay casi nada, no hay cosas que comer y si te puedes traer unos sándwiches ahí metidos en la mochila pues mucho mejor aplica la chilangada porque la neta pues en este pinche bar no hay ni una coquita vale madres. A eso le agregamos que casi no le dan mantenimiento al lugar que si le dieran el mantenimiento correcto pues este lugar sería una joya como lo fue antes el Cici. Esto es lo que les estaba comentando que qué tristeza que no hay ni una coquita porque pues el Cepar que todavía no cierra y no venden en absolutamente nada. Bien y para que digan que no les miento pues no hay nada nada más hay caguamas y ahorita pues estoy jurado no mames. Hace ratito yo me quería echar una paletita y claramente dicen no hay paletas. De este lado es donde hacen las famosas y las sabrosísimas hamburguesas que no probamos porque no había. Aquí es donde cocinan todo pero como vemos está todo sólido y ni siquiera abrieron la cocina sí señor. Este es otro de tantos pinches toboganes abandonados que la neta me quedé con ganas de aventarme como ustedes lo vieron porque no pues ellos dicen que no funciona por el temblor. Lo único que funcionó realmente fue el área la isla de los niños pero déjenme decirles que la verdad el agua sí la vimos un poquito sucia y eso sí es importante porque ahí pues están nuestras bendiciones. No tengo nada que hablar del show de los delfines porque la verdad se discutieron los valedores pero no te dejan grabar entonces te diré que 50 50. Este es el tobogán más grande y más mortífero de todo el rollo que tampoco funciona. En resumen si estás pensando venir al rollo de Acapulco pues no te ilusiones tanto porque la verdad te vas a llevar una decepción muy grande pero la verdad me gustaría hacerles el llamado a las personas que están encargadas o administran este hermoso parque acuático que la verdad si le metan más empeño porque calculamos que llegaron aproximadamente unas 100 personas estamos hablando que pues si es una jugosa pero jugosa jugoso negocio. El rollo nos deja mucho que desear pero de verdad este vídeo no lo hacemos con el fin de ofender a nadie sino ojalá llegue a las personas adecuadas y le metan nuevamente dinero para que otra vez esta chulada vuelva a ser lo que antes era. Próximamente voy a venir a ver si estos güeyes ya le metieron un poco de dinero y llevarme esta sonrisa de felicidad. Yo soy el bigote es que ahorita pues se me perdió mi bigote pero recuerda si estás en el baño que todo salga chingón y perrón. Ahí nos vemos.